Barcelona Sporting Club empató ante Macará en el Estadio Bellavista de Ambato y se mantiene en la lucha por la primera etapa del torneo. El equipo torero saldrá este jueves vía aérea de la Tacunga a Guayaquil y a las 4 de la tarde en la cancha alterna Sigifredo Agapito Chuchuca tendrán nueva jornada de entrenamiento con el objetivo de ganar los 3 puntos en su próximo partido ante Universidad Católica en el Estadio Banco Pichincha. Barcelona Sporting Club entregará nuevamente un reconocimiento a sus socios que cumplan 10 años. Así lo confirmó el vicepresidente administrativo Rafael Verduga. Este viernes lo que se va a hacer es entregar el reconocimiento a los socios que tienen 10 años de antigüedad. El reconocimiento es una medalla con el nombre de la persona que indica la antigüedad, en este caso como ya dijimos los 10 años de antigüedad. El equipo femenino de Barcelona derrotó 1 a 0 a Guayaquil City en el partido simulacro previo al inicio del torneo profesional. El único gol del partido lo convirtió Johandri Monsalve, el sombrerito en un mano a mano contra la portera ciudadana. Es bastante contenta, súper bien, hacemos el trabajo que nos pide la Miss y bueno, creo que cada día estamos mejorando y de estos partidos se aprenden para llegar bien al campeonato. El primer partido de la Superliga Femenina se llevará a cabo este domingo 13 de septiembre ante el club 7 de febrero. Por la mañana de este miércoles se le realizó una prueba de sensibilidad y habilidad motriz a Jefferson Orejuela debido a una molestia a nivel de columna lumbosacra que presentó este martes. Luego de la misma se decidió que el jugador no sea parte del plantel que enfrentó a Macará. Orejuela empezó desde la tarde de este miércoles las sesiones de terapia para acelerar su recuperación. Eso fue todo en BSC News. No se pierdan BSC TV, el programa oficial del Ibero. No se pierdan BSC TV, el programa oficial del Ibero.